Bueno, esta mañana hice un video hablando de la milonga que tienen algunos directivos para poder captar a sus seguidores, para poder capturar a todos sus hinchas. Y al final, ni Tibi ni Tábara, nada de nada. Pues muy bien por la gente del Junior, la gente del Junior, no podemos conocer Juan Fernando Quintero. Quintero publicó, al otro día Quintero, voy con Junior, comunicado oficial del Junior, va con Junior. La presión del hincha, no sé. La presión de los votos, ni idea. Pero lo único cierto es que se dan la pela. Y se dan la pela por el hincha. Se dan la pela por el fútbol colombiano. Debería Quintero es un lujo, de nuevo, en el fútbol colombiano. No vamos a ir aquí a mentirnos ni a milongear. ¿Qué me inquieta a mí? De corazón se los digo. Me inquieta a veces lo que sucede con los dos equipos de la ciudad de Cali. Que a veces se dan la pela, a veces no. Se la dieron con Teo, bien. Se la dieron con Adrián en su momento. ¿Y qué consiguieron? Título con Teo, título con Adrián. Pero ahí en adelante, se frenan. Y no se dan más la pela. Organicen equipos. No sé si como para pelear título. Porque ante lo que está consiguiendo el junior, Prime. Lo que tiene millonarios, Prime. No se dan adelante que pase con los dos equipos de la ciudad de Cali. Feliz noche para todos. Un abrazo. No se dan adelante que pase con los dos equipos de la ciudad de Cali.